El merendero funciona sábado y domingo a partir de tres y media. Sí, todos los niños, todas las personas que vienen, no es exclusivamente para niños. Vienen familias que vienen a pasar la tarde, viene gente mayor también que toma leche. Funciona así, ellos vienen y se les da para que tomen aquí, se les da para que lleven. Es solamente que, como ya se han visto, no tenemos condiciones, la estructura se cae, no tenemos estructura. Entonces se está realizando, se está programando un evento en el cual se van a venir, es un evento sociocultural para recaudar fondos para lo que falta, para la construcción del merendero. Para ver si lo podemos llegar a hacer antes del fin de año. ¿Espera que este tipo de actividades, como el voluntariado de hoy, haga al gobierno, a las instituciones, tomar conciencia sobre las necesidades del barrio y lo que hay que hacer? Y sí, yo creo que eso tiene, eso no tiene, yo creo que no tendría que llegar, no tendríamos que llegar a ese extremo de tener que llamar a las autoridades para ver, para que vean lo que estamos haciendo. Porque la colina existe hace años y todos los gobiernos, todos los políticos saben que existe la colina. A nosotros nos indigna que la Intendencia nos deje el balastro en la calle del otro lado. Sabemos que la Intendencia puede subir los camiones, sabemos. Está perfecto, nos dejaron allí el balastro, lo subimos. No hay problema, como se dijo, vino Nicol a la parroquia Santo Domingo, vino Socat, vino Caif, todo el mundo apoyó. Pero, ¿por qué nos dejó allá abajo? Si sabemos que los camiones pueden subir. No le pedimos la mano de obra a la Intendencia. No pedimos la mano de obra, la mano de obra la tenemos nosotros. No hay emblema de obra. Shirley Domingo 14,000 y nos dejaremos la coersterscrito, Elena 13,000 y vos dejaremos con una centralización.